...la hielo, si es que tiene estas botellitas de bebidas... A mí me gustó el consejo de los calcetines de helado. También, por ejemplo, el doctor... ¡Eso está bueno! Pero bajar la temperatura, ponerse a lo mejor algunas compresas frías en el cuello, eso va a ayudar porque también si una persona sufre un shock de calor, ya lo veíamos también con la información de la OMS, que hay personas que han muerto en Europa producto del calor, entonces esta situación puede ser muy dramática. Mira, hay un video. Tenemos un video de Nueva York, de hecho, de una persona que, mire, el calor... ¿Este es un repartidor? El calor, se desvanece. Oiga, ¿y eso pasa si no creas que no...? Claro, cuando se siente agobiado, empiezan los mareos, ¿qué pasa los que reparten, por ejemplo, encomiendas? No todos los vehículos tienen aire acondicionado. Y no estamos tan lejos, por ejemplo, la temperatura más alta registrada en Francia es 46 grados. Claro, otros países hablan de 50, ahí estamos muy lejos, pero nosotros estamos, ¿cuánto? A tres dígitos, a dos dígitos, por supuesto, en la zona centro-sul, lo que esperamos para estos días. Claro. De esos récords, por lo tanto, no estamos tan lejos, no estamos de algunos países de Europa. Estamos viendo valores que antes no veía. No, claro. Realmente, empezar a hablar de sobre 40 grados, así como tan seguido, además, 36. Mira, esto no solamente afecta a las personas, ahí vimos un repartidor que se desmayó producto del calor, lo captó la cámara que está ubicada justo frente a la puerta, porque, mira, se desmaya, se reincorpora y toca el timbre y sigue trabajando. O sea, es esa la responsabilidad de las personas que, obligada también, por supuesto, por la labor que tienen que cumplir, siguen haciendo este trabajo y puede ser muy peligroso. No solo afecta a los humanos, también afecta a los animales. Miren, vamos a ver el video de un caballo que, producto del calor, también se desmayó. ¿Esto es en Nueva York? No. ¿Estados Unidos? Sí. Esto en algún minuto ocurrió en Nueva York. Entonces, es súper, súper importante considerar que, cuando hablamos de altas temperaturas, cuando hablamos de estas temperaturas extremas, graves, se afecta también a los animales. Sí, pues claro, porque ahí se nota que estaba tirando una caleza, un coche, o sea, un carro. Claro. Una caleza, efectivamente, y como habitualmente se utiliza para, como negocio, digamos, el paseo de un caleza, reinteresado en el fútbol, a los pobres animales. Temperaturas más bajas allá, pero igualmente estos días, de mucho calor. Mira, tiene como la cabecita. Pobre. Ahora, cuando nosotros hablamos de los animales, y sobre todo nuestras mascotas, que uno asume que son parte de la familia, como tenemos que cuidarlos. Y hay personas que, a pesar de situaciones tan dramáticas que se han vivido, producto de que dejan a los perritos encerrados al interior de un auto. Y eso, Piscina, sigue pasando. El otro día nomás, hace dos semanas, una persona me mandó un video que también se encontró un perrito en Chilicura, creo que fue. Claro, ellos reciben una sanción social, porque se graban y después se publican redes sociales, pero eso no lo pueden hacer. ¿Hay algunas recomendaciones? Oye, ese a mí me encanta. Hay algunas recomendaciones, pero... Sí, ah, no, no. Es que, mira, es que voy a ir a dejar esto, pero que este... Recomendación importante. Gracias. El abanico, el abanico es... ¿Cómo se llama eso? Abanico. Abanico. No, pero es lo máximo. Es lo máximo. Además que esto uno tiene que cargarlo, tiene que tener pilas, no sé, o se carga como USB. Vamos por Pati. El abanico es un elemento tradicional, histórico, se usa desde tiempos inmemoriales, digamos, como una forma de refrescarse. Sí, está rico, este está rico. Lo que pasa es que si estoy en un ambiente muy cálido, el aire también va a ser muy cálido. Sí, porque es el tema, claro. Ahora puedes tirar un poquito agüita, sería rico. Por ejemplo, cuando usted mañana se tiene que levantar temprano y se va a ir a su trabajo con calor, congele botellitas de agua. Porque durante el día se va derritiendo y siempre se mantiene helada. Se mantiene helada por mucho rato. Usted lo puede llevar en su bolso, en su mochila. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Mira, lo que yo te decía. Venga para acá. Si ve que una persona está sufriendo con el calor, está agobiado, de repente lo desienta. Oye, aunque no lo conozcan, atención, porque nosotros tenemos que ser bien empáticos con nuestro entorno. Y anda en una botellita de agua esta congelada que sacó de su refrigerador, ¿dónde tiene que poner? Aquí, po. A ver, a ver. ¿Qué tan valiente es? Dale, dale. No, pero... Póntelo. ¡Au! Ya. Es que se que yo se... Terrible. Quema, pues si está muy helado, quema. Mira, ¿sabe dónde un lugar súper bueno? La espalda. La espaldita. Pero ahí estoy valiente. ¡Sí, sí! No, no pasa nada. Sí, aquí. Póntelo ahí. Y ahí uno baja la temperatura porque el doctor Ugarte nos decía que por ahí es donde... Los finales nerviosos. Sí, hasta venitas. Sí, hasta venas. Eso. Sí, ahí está bien. Acá atrás. Yo me ponía la bolsa de choclo aquí en la nuca. En serio. ¡Sí, sí! Lo cortaba así. No funciona en peque. Sí, yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer. Pero esto, el agua helada, el agua congelada para allá, mira, fíjate que ya se está volviendo. De hecho, en la calle las venden así, po. Sí, po. Tú te vas a ver una buena idea, po. Sí. No, porque además con padres tienen agua helada todo el rato, no tienen que ir a buscar al refrigerador a cada uno. ¡Sí! Entonces, esto es una muy buena idea para tener aguitación. Sí, y la he hecho al bolsito, a la cartera, a la mochila. Mira esa. Mira esa, que ahí podés estar chateando ahí y te podés estar... Pero es que si estoy chateando ahí esperando la luz verde del semáforo... Claro, o en el metro, por ejemplo, y tenía el ventilador ahí. No, rico. Esto es muy agradable. Oye, pero con esto se me da toda la batería y el celular, ¿o no? Cabrón, no sé cuánto gastará, pero seguramente todo el día... Mira, los creativos de este programa... Están bien, con la carcasa se desuelta. A ver, dale. Pero esa cuestión no hace nada. No, no, sigue. No funciona. Mira. Lo que pasa es que con la carcasa se tiende a salir un poquito. El problema es que se lo ponen en la oreja y se puede volar en la oreja. ¡Vá, vá! Claro, lo que pasa es que con la carcasa queda un poco suelto, pero... ¿Esto está congelado? Sí, po. Es un esfuerzo... Los creativos de este programa dijeron, ¿qué pasa si el guatero en vez de usarlo con agua caliente le ponemos agua y lo congelamos para el verano? ¿Y se nota lo heladito? ¡Más duro! Oye, es súper rico y esto debe durar harto. ¿Toda la noche? ¿Toda la noche? Está bueno. ¡Sí, sí! La cuestión es que el guatero no esté roto. Todavía está duro, ¿no? Lo tenían hace un rato los chiquillos allá arriba y todavía está... Sí, muy agradable. Claro, porque esto es más pesado llevarlo en la cartera, es para la cama. No, es para la cama. Es para el guatero en la cartera. Pues si hay gente que anda con un guatero en el invierno, un botito de semillas, ¿o no? Vaya a ir así. Pero buena idea, me gustó. Muy bien. Un curso creativo de... Eso también está bueno. A ver, ¿qué es? No, pero hicieron caso al doctor Ugarte. ¿No le hicieron caso al doctor Ugarte? Está tieso. No, hicieron lo que yo pensé. ¿Es que no le hicieron caso al doctor Ugarte? No, pero dijo en una bolsita. Exactamente, dijo en una bolsita. Para que se enfríe, pero no se confiere. Este está congelado y mojado. ¿Quién lo mojó? Yo ayer hice esa pregunta y el doctor me retó. Esos son como cuando quedan los casetines que están colgados por las olas de frío. Sí. Que así piensan. Claro. Y que el doctor dijo que si lo mojaba se podían resfriar. Claro. Así que usted no lo haga. Usted no lo haga. Ni siquiera vamos a hablar. ¿Y esto para andar en la calle? Rico también. Rico. Súper bueno. Oye, si es fácil. No, no, no. Y después te echa ahí ventecitos. Te pega una refresca, te refresca, ¿no? Estos son los calzocillos de los Simpsons. Esa es la idea de agua y después ventecitos. Este es de Homero Simpson. Te refresca, ¿no? Ambas. Oye, ¿te refresco? Sí, rico. Súper rico. Esto yo creo que es mejor. Los de Homero, sí. No, bueno. Pero eso, meterlo al refrigerador. Eso es para verano. Eso y meterlo al refrigerador. Esto meterlo al refrigerador para ponerse antes de dormir. Ah, sí. ¿Qué tal? Rico, po. Obvio. ¿Cierto? Ahora, estos packs también que son ahora. Todos estos packs que nos ponemos cuando tenemos ahí alguna lesión, todo eso sirve. Pero siempre ahí. Acuérdense. Poner la calcetina al refrigerador, por no al freezer. Yo me lo quería poner. Mira, repe. Ponte eso. Ese es bueno. Ese es bueno. Y estas cuestiones, ¿dónde las venden? No, es la... Tienda de computación, yo creo de electrónica. Tienda de electrónica. ¿Qué tal? Podría tener música. ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? ¿Tú qué te quejas del calor? Se usa acá. Sí, yo pensaba que era un audio. Está apagado. A ver. A ver. No. No. No pasa nada. Oye, con tanto calor... No tiene carga, pero es... Está arrendido. No cogí la loca. Está arrendando.